Hoy cocinamos callos y morros de ternera con curry rojo. Bienvenidos a Cocina del Mercado. Ha llegado el momento clave, porque no estábamos ahí nosotros comprando la casquería, comprando un poquito la verdura que íbamos a utilizar para la receta, pero este es el momento de la verdad, el momento en que mucha teoría, pero aquí hay que meter un poquito de práctica. Teníamos los callos por ahí, que lo que sí he hecho, por agilizar un poco el tema, es cocer los callos y el morro, evidentemente. Los callos con el morro lo ponemos a revir con un poquito de vinagre, lo dejamos cinco minutitos y todo eso lo tiramos, para blanquearlos un poquito, para quitarle las impurezas. Los callos hay que lavarlos bien, ya lo dijimos en el momento del mercado. Y luego, pues eso, el resultado que vamos a tener después de escaldarlos, los volvemos a cocer con un hueso de jamón, los cocemos con un poquito de cayena, si queréis también. Porque tú el trucazo era que ya le añadías un poquito de pimentón para cocerlo. Una punta de pimentón. Una punta de pimentón, así además ya ese pimentón va a ir pegándole el puntito, no van a oler tanto los callos. Se dice, se comenta. Que se agradece bastante. Que se agradece bastante. Tuve bastante malas experiencias. Vale, pues ese es un truquillo, aquí he estado por debajo, el truco monaguillo, el truco en este caso de tapar 2.0, y lo que vamos a hacer es eso, taparla hoya bien, en este caso pues aproximadamente será una hora y cuarto, una hora y media. En esto de los callos lo mejor es no dar tiempo, porque cada uno tiene su olla en casa, a cada uno le... En su mundo. A lo mejor yo te digo que esto a ti te cocen en tres cuartos de hora, y luego te cocen en dos. O sea, como dice Abraham García, que esto sale bastante, los callos cuando estén tiernos. Ahí, exactamente. Nos juramos, nos juramos el saludo. Vosotros pues el resultado tiene que ser tampoco que estén ya blandurnos del todo, porque daos cuenta que tenemos que preparar un sofrito, que es la parte que tenemos aquí, ¿no? Tu sofrito tiene que llevar, ¿qué tiene que llevar aquí? Pues lleva un poquito de ajo, ligadito, luego cebolla, y una vez que tenemos bien pochada la cebolla, casi que caramelizada, pues le añadimos un poco de tomate, tomate rallado, tomate picado, un trozo, da igual, porque al final lo que vamos a hacer es, la verdura va a hacer su función en el sofrito, le vamos a añadir un poquito de pimentón, de ras el anud, de curry rojo, un poquito de cayena. Una vez que ya tengamos hecho el sofrito, le añadimos el caldo, y luego vamos a colar y luego ya añadimos los cayos para acabar de ligada. Para que queden, al final, pues, un trozo grande, trozos pequeños, como quieras. Esos cayos en el tapas están del cocón bendito, están de lagrimón, de esos top que hace... La ocasión merecía algo especial, ¿no? Entonces hemos traído un poquito de curry rojo, para el mercado, para como... Para darle plaspetotapa, en este caso va a llevar ahí ese puntazo de curry rojo que al cayo le va a venir el carajo. Pues si os parece, nos vamos a poner manos a la obra, nos vamos a poner, pues eso, a picar aquí un poco de cebolla, a picar un poco de tomate, a ir marcando un poquito el sofrito, y ya cuando llegue el momento de las palabras mayores, ya nosotros empezamos a rajar otra vez. Volvemos en un segundo. Pues este día, o sea, os estaba diciendo que hemos picado un poco de cebollita, ajito y demás, lo hemos pringado, pues, bien, bien de nuestro aceite de olea de abrigo en extra. Saluditos a Fernando, que tú también le conoces y eres usuario. Hombre, habitual además. Habitual además. Y eso, pues marcamos un sofrito tradicional, y luego pues ya le hemos puesto un poquito de tomate. Una vez que tengamos el tomate ya pasadito, y que haya soltado todo su veneno, veo por ahí un cargamento de especias que vas a arrancar aquí a soltar, ¿no? Exacto, aquí a dolor, con las especias a dolor. Le vamos a añadir un poco de pimentón. Aquí no vale el problema, eso tiene un poquito de humedad, con lo cual no se nos va a quemar para nada. Otra cosa que veo por aquí rara, porque claro, en Salamanca lo que la gente acostumbra es a pegarle unos chazos de comino esto que no... A mí el comino particularmente no me gusta, me parece mucho más aromático el rase de la nube, incluso un curry y algo. Sí, sí. Depende de cada uno y a los gustos de cada uno, ¿entiendes? Yo le pongo un poco de rase de la nube. ¿Entiendes? Pues para adentro un poco veo que tú... No, no, hombre. A dolor lo de a dolor. A dolor, a dolor. ¿Para adentro qué es? Un poquito de cayena, para que pique un poco. Sí. Y el curry rojo. El espeto curry, ¿no? Lo que tú has decidido. El espeto curry, exacto. El espeto curry. Si vas a hacer mucha cantidad, puedes echarle una puntita de harina. Nosotros vamos a pasar de la harina. Vamos a lucirnos hoy, ¿no? Sí. Este es el caldo donde hemos cocido los callos, los callos y los morros, con una puntita de jamón y una puntita de pimiento. Entonces lo que vamos a hacer es ya acabar el sofrito con el... Con el caldo. Con el caldo. Vale. Esto ya empieza a oler a gloria del Tampard 2.0. O sea, aquí hay sabor, está el puntito ese del callo y del morro, y ahí hay gelatina que va a parar un tren ya. Aquí hemos dejado unos callos para que veáis lo ahí donde lo hemos cocido, ¿vale? Aquí hemos cocido aparte el chorizo. El chorizo y el... Y una vez cocido los callos, sacamos el pernicote y lo metemos otra vez en el caldo del chorizo. Aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es, dependiendo de la intensidad con la que te gusten los callos, es utilizar o caldo de cocido o coger el chorizo aparte y tal. Pero vamos, lo de los callos es algo que cada uno lo hace como quiere. Bueno, yo te he traído a ti porque tú, o sea, los callos del Tampard 2.0 para mí son religión. No hay semana que no me pase a cascarme una raza enfocada de callos. Además, yo así solo, en mi soledad, mirando a la pared, castigado, destapando la tapita y disfrutando como un señor. El pernicote con el chorizo que hemos cocido aquí y vamos a rebajar un poco la intensidad también de esa potencia del callo que a la gente le echa. Un cocido para solteros. Un cocido para solteros. Un cachito de chorizo, un poquito de pernicote y ya tienes bueno. Un cocido a los galsarios así un poco también, ¿no? Exacto. Si ya le metes un bote de garbanzos cocidos ya, falsario es total. Ya lo clavamos. Vemos esto, vamos a dejar reducir un poco y luego ya lo colamos. Lo colamos, lo pasamos a una sarté, le añadimos los callos y los morros, un poquito de chorizo y acabamos de ligar. Esto está ya del copón bendito, ¿no? Hemos añadido los callos. Le queda un poquito más, pero esto está ya para meterle mano. Teníamos aquí todavía el caldo este, pues íbamos necesitando un poco, que espesa demasiado y el callo no tiene la textura, porque eso es cada uno. A la gente que le gusta el callo un poco más durito, yo este lo dejaría, pues eso, un par de, igual otros diez minutitos más, brincándose con el sofrito, aunque esto poco en plata o necesita, ¿no? Si es casi ya tal cual. Esto casi entre colegas se puede comer de la cazuela. Ah, sí, esto en plan lo sacamos allá en medio, muy portugués eso también, de que te sacan la cazuela, o muy de percebe gallego también, esto se tapa un poquito y cada uno que vaya brillando con bien de pan. Exacto, aquí hacer un barquito, esto es... Un barco velero me llevó a la bahía. Cuota crisis. Cuota crisis. Estamos hablando en torno a los cuatro euros. Cuatro euros y la persona que tenga en casa ese tiempo para cocinarlo, bien. Al que le digan los olores... Esto lo que interesa es hacer cantidad, repartir en tuppers y congelar y guardar. O sea, esto una vez que lo metes en la nevera se va a hacer una gelatina. 15 días, 20 días en la nevera... Aguanta perfectamente. En la nevera, que luego la gente lo deja fuera, se fermenta el callo y se prepara un... Exacto, no, no, en la nevera. No lo vas a dejar ahí con los tiestos y con los geranios para que esto no se riega. Que hay mucho pirado suelto. Ya sabes que las cosas en la cámara hay que... No, pero estas cosas ahora mismo para las épocas de crisis que estamos viviendo estamos bien. Y pan o crisis, que no. Que esto es una alegría, de ver, la misma que hay... No, no, pero que a nivel de materia prima, a nivel de... O sea, producto barato, pero esto es un puto lujo. Esto es un lujazo. Esto ahora mismo es un lujo. Esto no lo come ni Rajoy. Bueno, estáis viendo que alegría, que alboroto, ese brillo. Quizás la gente, los que están comiendo siempre los callos en Tapa 2.0, digan, aquí él tiene un color un poco menos llamativo, es por eso. El curry rojo, ¿no? Exacto, el curry rojo. Esto es una alegría, esto es una fiesta. Y tú puedes empezar a emplatar aquí. Yo he estado pegándole un corte también al pan. Pantra de un pez de la taona, que nosotros nos vamos a poner aquí como las cabras. A mí me encanta el tema este de que hay gente que le pone pata, ¿no? También hay gente, o sea, todo buscando un poco también cambio de... Sí, morcilla, o sea... Yo ya te digo, lo de los callos es algo muy personal, o sea, cada uno nos hace como quiere. Pues a mí me encanta tu personalidad, Lozano. Sí. Me encanta esta personalidad. Y esto es una alegría y lo que voy a pedir es que mojemos un poquito de pan. Si a otro cocinero le apetece un poco venirse a cocinar, que pegue un tocatribuna y que nos venga a preparar sus especialidades, sé que el nivel ha quedado alto, ¿no? Altísimo, porque esto... Tú tendrás que venir a hacer otro día... Hoy te hemos traído con la versión clásica tradicional, súper plato, pues esto, cañero. Pero otro día Jorge también hace otras historias por ahí. Sí, con otro giro, con otro toque, con otro meneo. Yo veo cuando tenéis así... Yo voy donde me llaman. Donde no me llaman no voy. Yo no me llaman. Ha habido ahí politono, politono rápido. Digo, te vienes a grabar, tenemos que grabar callos. Y nos ha venido pues a... Nos ha venido Dios a ver. Yo te, eh, te saco el cuscurro de pan. Y nosotros nos vamos a despedir. Mira, así, baja, baja, baja aquí. Haciendo, haciendo un poquito así, ¿eh? Estáis viendo qué maravilla, qué gustazo. Y el martes volvemos en Cocina de Mercado. ¡Ojo! De caerse de culo. ¡Ojo! 5 6 8 10 11 13 14 14 17 21 Gracias.